Música Es una canción especial para nosotros y espero que sea también especial para ustedes Esta canción se llama Poco Crees que me importas poco Porque hablamos poco Por lo rápido que fue por la despedida Porque a veces voy a subir Si estoy tanto tiempo a esperar Tomar algo no es algo mejor que yo Estoy esperando Estuve esperando ¿Qué puedo hacer? Tanto y tan suelar Tengo que hacer algo que tampoco pude aguantar Y ahora ya le voy a hacer Tanto y tan suelar Tengo que hacer algo que vienta para que pueda aguantar Y ahora por casualidad Estoy distraído para presentir Me estaba llamando Susurro en mi oído Debo ser feliz Cuanto tiempo a esperar Tomar algo no es algo mejor que yo Estuve esperando Estuve esperando ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tanto y tan suelar Traté de hacer algo que tampoco pude aguantar Y ahora ya le voy a hacer Y ahora que le voy a hacer Tanto y tan suelar Tengo que hacer algo que tampoco pude aguantar ¡Vaya, tinto! ¡Vaya, tinto! ¿Qué puedo hacer? Tanto y tan suelar Traté de hacer algo bien Tengo que hacer algo que no pude aguantar Y ahora lo que le voy a hacer Tanto y tan suelar Traté de hacerlo con bien, tampoco pude aguantar ¡Vaya! ¿Qué puedo hacer? Tanto y tanto esperar Traté de hacerlo con bien, tampoco pude aguantar ¿Y ahora qué lo voy a hacer? Tanto y tanto esperar Traté de hacerlo con bien, tampoco pude aguantar ¿Qué, qué puedo hacer? Tanto y tanto esperar Traté de hacerlo con bien Traté de hacerlo con bien Traté de hacerlo con bien, tampoco pude aguantar ¡Vaya! 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 ¡Vaya!